Y a bailar se ha dicho Mata merece pero no a mi voz Para seguir gozando Cien falores para ti Así ¡Vamos Jaivito! ¡Cómonice! ¡Cómonice! ¡Y somos los triunfadores! Carabobo Perú Remillo Sinaragua Y el atucio general Music Center Y como goza, como baila Carabobo en su fiesta patronal La familia Flores Música Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!